Hola a los farmers, hoy te presento un complemento alimenticio destinado a aumentar y potenciar la resistencia natural del organismo. ¡Comenzamos! Para adulto contamos con Dransabi Inmunol 20 viales, un complemento alimenticio con un alto contenido en vitamina D que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. También trata de combatir las infecciones por patógenos y paliar los síntomas de las alteraciones respiratorias, así como mejorar en la evolución de las enfermedades producidas por la debilidad del sistema inmune. Su fórmula se completa con Reishi, Sitake, Equinacea, Tomillo y Propolis. Y solamente tienes que tomar uno o dos viales al día mezclados con un vaso de agua o un zumo. Y para los niños tenemos Dransabi Inmunol Kits 14 viales. Es un complemento alimenticio formulado con Reishi, un hongo milenario al que se le atribuye multitud de propiedades y minerales como el cobre y el selenio, así como Tomillo, Equinacea, Propolis y Vitamina C. Está indicado para mejorar las defensas de tus hijos y además es una excelente opción para prevenir los problemas estacionales y contribuir a mejorar los problemas respiratorios. No contiene azúcares ni colorantes y como en el caso anterior solamente tienes que tomar uno o dos viales al día disueltos en agua o en un zumo. Y recuerda que un complemento alimenticio no es un sustituto de una dieta variada y equilibrada y que nunca se debe superar la dosis diaria recomendada. Así que si quieres hacerte con alguno de estos productos te vamos a dejar sus enlaces directos aquí abajo en la cajita de descripción. Pero si buscas otros diferentes solamente tienes que adentrarte en www.substables.pharma.com. Y si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartirlo y suscribiros al canal. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!